7.30 minutos amigos, seguimos con todos ustedes, vamos a conversar ahora vía telefónica con Felipe Capotzolo, presidente de Concecomercio. Felipe, bienvenido, buenos días. Muy buenos días Eduardo, agradecido por la oportunidad, gran saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Bueno Felipe, estamos a un año, hoy, esto comenzó un lunes 16 de marzo, pero pareciera que estamos como, no sé cómo lo calificas tú, pero un nuevo inicio, una nueva etapa, nuevos desafíos con esto de la variante brasileña, primero un balance de lo que ha sido este año para un sector como el comercial que ha protagonizado, bueno como siempre, la vida, el destino, las posibilidades de los venezolanos y bueno, cómo defines tú el momento en el que estamos hoy, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, más allá de las características o las fortalezas que haya desplegado el comercio y la empresa privada en Venezuela, creo que aquí el gran protagonista ha sido el venezolano que ha logrado resistir todos estos embates, la gente a pie, pues la gente sencilla de Venezuela, que después de tantos problemas, después de una situación de recesión tan prolongada, después de una situación de hiperinflación tan prolongada, que se ha llevado, mira, lo poco o mucho que pueda tener todo venezolano que ha confiscado el salario, que ha confiscado la propiedad, desde todo punto de vista, en términos de valor, bueno, la gente sigue ahí, quiere salir todos los días a trabajar, quiere salir todos los días a buscarse la vida y seguir adelante y tiene la esperanza, tiene la esperanza de que más temprano que tarde, pues podamos recuperar un espacio donde cada quien pueda desarrollarse y buscar un poco más el desosiego, porque realmente la situación es complicada, no solamente desde el punto de vista económico, la salud, ya las noticias son bastante difundidas, está también la situación psicológica de la gente, realmente es una prueba de resistencia, pero la gente al final, todos los venezolanos en general, queremos volver a confiar, queremos volver a recuperar nuestra capacidad de elegir y dictaminar nuestro destino, queremos al final que todos los problemas se resuelvan, no solamente los derivados con la pandemia, sino los derivados de la economía, que son a veces hasta peores que la pandemia, que todo se resuelva en paz y que podamos encontrar solución a nuestros problemas cotidianos, en salud, lógicamente, ese es el principal deseo que tiene en mente todo venezolano, estar en salud para poder resolver todas esas cosas. Al respecto al comercio, bueno, resistiendo, resistiendo, los grandes perdedores de esta pandemia son los vendedores minoristas, el retail, es una estadística que no solamente se comprueba en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y el Caribe, y muy lamentablemente para un país como Venezuela, también la gran perdedora del proceso de pandemia es la mujer, la mujer emprendedora, sostén de familia, que lucha, que ha podido avanzar tal vez en sus reivindicaciones en los últimos años, pero bueno, esto nuevamente vamos hacia atrás, y espero realmente que como Pueblo Unido podamos entonces preparar la embestida hacia adelante, podamos preparar el salto, el rebote, con toda la fuerza, porque realmente nos lo merecemos, nos merecemos un destino mejor. ¿Qué importancia tiene la definición de una estrategia para todos los venezolanos, cuando en este momento, por ejemplo, desde Fede Cámaras, se hacen esfuerzos, y otros sectores de la economía privada, para comunicarse con el Ejecutivo, con otros poderes como el Legislativo, y definir una agenda en común? ¿Acaso estos tiempos de tanta dificultad son una oportunidad para que Venezuela replantee su modelo económico y podamos reencontrarnos los venezolanos un poco mejor, Felipe? Sí, precisamente, después de tantos años, sentarse en una mesa y conversar no es del todo fácil, tiene sus dificultades, pero es la fiel expresión de lo que quiere el país, la mayor parte de los venezolanos quieren que los problemas se resuelvan en paz, y bueno, el diálogo es la expresión de las soluciones pacíficas, entonces allí, más que ver al diálogo como un fin en sí mismo, hay que verlo como un camino, como una nueva política para el país, como un nuevo proceso que tenemos que empezar a vivir, y tiene que crearse el espacio del entendimiento. Para el empresariado, el diálogo va a ser una gran ventana, una gran oportunidad para desarrollar un mensaje de cercanía, de cercanía frente a la población, de cercanía frente a la gente, tratar de superar un poco la visión instrumental o la visión utilitaria que se ha tenido hasta ahora, y demostrarle a la gente, bueno, que estamos allí a su lado, que también somos gente, que también padecemos, que estamos realmente por los intereses del país. Desde el punto de vista del gobierno, bueno, es la oportunidad para perfeccionar un lenguaje de confianza, unos mensajes de confianza, y perfeccionar un idioma de entendimiento con un interlocutor con el cual, bueno, tradicionalmente no había podido entenderse. Bueno, del perfeccionamiento de ese diálogo, de ese idioma común, pueden salir soluciones importantes. Tenemos que entender que en el mundo hay una vuelta al Estado, y el ciudadano está a favor de las causas sociales, pero también la empresa privada está viviendo un momento estelar, un momento de revalorización de su imagen, y también entonces el ciudadano está pro y entiende que la empresa privada es un camino viable para desarrollar al país. Bueno, de la confluencia público y privada pueden salir soluciones con mucha fortaleza para realmente impulsar a Venezuela al frente, impulsar a Venezuela hacia adelante y buscar un camino de prosperidad. Todos los venezolanos están claros en que quieren prosperidad. Las dificultades vienen, bueno, cuando tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el camino hacia la prosperidad, y ya hablando de los sectores políticos, tiene que haber también ahí un entendimiento para poder elegir bien esos caminos, tiene que existir y prevalecer un liderazgo que, bueno, que nos conecte con ese futuro, que transforme con la palabra. Nosotros vamos a ir construyendo el entorno, nuestro entorno en Venezuela y nuestra realidad principalmente con la palabra, con los mensajes positivos, con todo el repertorio lingüístico que podamos tener, hay que hacerlo realidad y materializarlo de manera positiva siempre. Entonces entran a jugar un papel fundamental allí también, entonces las fuerzas políticas que tienen que reconectarse con la gente y hacerles saber también que están por y para la gente. Bueno, Felipe, gracias por estos minutos. Hoy cuando se cumple un año del inicio de la cuarentena en Venezuela, sabemos que siempre estás dispuesto y tienes un mensaje para ir compartiendo tus impresiones, además como presidente de Consejo Comercio. Mucho éxito, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Antes de amanecer siempre está más oscuro. Estamos ya cercanos al amanecer para reconstruir nuestro país. Vamos todos juntos por eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir confiando en ese amanecer, cada uno poniendo la parte que le toca con mucho esfuerzo. Felipe Capotzolo, presidente de Consejo Comercio. A la vuelta seguiremos.